Tres nuevos fallecidos en Navarra en las últimas horas, con lo que nos acercamos ya a las 500 muertes con COVID. Los casos activos sufren un ligero repunte, 63 más rondando ya los 4.000 casos. La buena noticia es que las UCIs se van vaciando, quedan 25 pacientes, 4 menos en la última jornada y los curados que siguen subiendo casi ya sobrepasan los 3.100, los 85 últimos ayer. ¡Gracias!